casas de venta en unidad cerrada desde 300 mil dólares con piscina la administración es muy barata 220 de administración cerca a cinco minutos del aeropuerto formales a dos minutos de las 75 llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 estamos para servirle estamos para ayudarle la casa de sus sueños la florida donde nunca hace frío aquí es una un clima totalmente tropical deje el frío en nueva york y vengase a vivir una casa venda la casa en nueva york venda la casa en miami venda la casa en orlando venga la casa en houston y cómprese tres casas aquí mucho más baratas casas bonitas buenas bonitas y baratas para la venta en unidad cerrada en unidad cerrada solamente paga 250 de administración mensual muy barata la administración llámenos vengase para la florida venda su casa y compre dos o tres casas aquí con techo de techo de barro con teja de barro las casas con teja de barro llámenos estamos para servirle para ayudarle esta administración tiene tiene piscina es una piscina tiene sauna tiene tour muy bonitas las casas muy bonita la unidad casa desde 330 mil donde queda pagando un morgue de 1600 1700 de morgue mucho más barato que una renta la casa se puede rentar en 2300 2400 o sea le puede quedar mil dólares de renta que